...tocadas y nada, ventosas a Dios, y para cualquiera nos podamos retirar de esa misma forma. Es lo que me llamó de esto. La seguridad que te hace el boxeo, cómo te mantiene en muy buena forma, y que te demuestre que no eres débil, que al parecer no eres débil, te vas dando cuenta de muchas cosas que podemos hacer. ¿Se analizaron un mensaje a la mujer que piensa que no se puede cumplir? Ah, claro que se pueden cumplir. Después de ser madre pensé que ella no iba a hacer nada en el boxeo. Y mírame ahora, voy por la séptima defensa de mi título absoluto, hice ocho de mis títulos interino, fui campeona internacional, campeona nacional, y vamos a cumplir muchísimo más, y vamos a cumplir otros sueños más que vienen más adelante, y vamos a cumplir el trabajo más. Claro que se pueden cumplir los sueños, cuando piensas que ya está todo terminado, es cuando cuesta, apenas va a comenzar la cosa. Gracias. ¿Hay algún pasaje que pueda ser para que puedas comparar? Gracias. Gracias. Es el de un homólogo, yo creo que... el ser madre, ¿no? Este... no me daba cuenta... hay algo que me pasó muy así. Antes, estoy embarazada durante nueve meses, traigo una pesta, pero no sabía lo que iba a ser. No me daba cuenta lo que era la palabra ser madre, hasta que la tuve en mis brazos, y así me cambió por completo. Y cuando fui campeona mundial, terminó la pelea, dieron mi nombre, gana este... en la edición unánime de Mariana Juárez, y yo así como que... Ok. Pero hasta que me pusieron el cinturón de campeona absoluta, me di cuenta del trabajo que tenía allá enfrente, y lo que tenía que seguir trabajando. Así que como... esas responsabilidades, esos grandes triunfos, porque para mí mi nena es un regalo de Dios, y también este cinturón que lo estamos cuidando, y estamos trabajando día a día para... para poderlo mantener, también como lo hago con mi nena, trabajando, pero no es un trabajo que me cueste, no es un trabajo que disfruto, porque hasta el ser madre, el ser campeona mundial, lo he podido combinar de una manera que... que me gusta... hay veces que te gusta hacer sacrificios, pero todos valen la pena, ¿no? ¿Qué es lo más complicado de ser madre, de ser campeona, de tener que lidiar con ambos mundos? Quizá cuando la tengo que dejar y no la puedo llevar a algunas partes, el dejarla, el que se quede en casita y me vea cuando me voy, sí, sí es lo... es lo difícil, ¿no? Pero todos los otros sacrificios, yo creo que se quedan cortos a eso. Mariana, vemos una mujer muy segura, muchos años de sacrificio, muchos años de mucho esfuerzo, pero hay algo que de repente, cuando llegas a la hora, ¿te pone a temblar? ¿te pone de nervios? ¿hay algo que de verdad se se te metió? Bueno, yo creo que cualquier boxeador que te diga que no tiene nervios se está mintiendo, o realmente nada más sube para ver qué pasa y ya no sube a buscar lo que él quiere. Yo, te digo, ya tengo 42 peleas y no he perdido ese nervio de subir al ring y todos tenemos miedo de perder, pero por eso mismo nos preparamos muy bien para no pasar con esta escuela. ¿Cuál ha sido tu peor rival con el cual tú te has enfrentado y piensas que con él vas a perder? No, pues no hay ahorita. Yo creo que mientras tengo una buena preparación y es el peor rival que me pongan enfrente, yo creo que lo vamos a enfrentar. ¿Pero nunca has sentido ese nervio de decir que no estoy segura de mí misma, yo creo que no llegaría? La seguridad me la da mi preparación, entonces por eso no subo a un ring sin estar preparada y yo creo que al único que así le tengo miedo, lo único que tengo miedo es a Dios porque ahora sí que estoy con él y sin él no sé qué haría. Después de todo, ¿qué te motivó para seguir esta carrera del boxeo? ¿Qué fue aquella motivación que te dio a seguir el boxeo? Realmente fue por necesidad. Regresé al boxeo por necesidad, por mantener a mi bebé, porque soy madre soltera y no sabía hacer otra cosa mejor que boxear. Entonces ella fue la que me motivó a regresar al gimnasio, a darle un mejor futuro, a tenerle un plato de comida en la mesa y pues mira ahora me ha llenado todo esto de qué he podido hacer poco a poco, me ha motivado para demostrarle a mi bebé que se pueden hacer las cosas y también enseñarle que siempre se debe de trabajar porque es lo que uno quiere. En este momento de tu vida, donde estás llegando más en la propiedad y la vida te pusiera un estar y te volviera a dar la oportunidad de ser madre, ¿dejarías tener una carrera para volver a ser madre? Yo creo que sí, ahorita estoy muy enfocada en esto. Mi nena sí me pide ya un hermanito, pero he platicado con ella que dos años más quiero estar en esto y pues retirarnos como campeona, cumpliendo nuestros sueños, cumpliendo lo que yo quiero de esta carrera. Quiero ser una leyenda en el curso femenil, entonces yo creo que tengo que trabajar muy duro y voy a tener que sacrificar por el momento esto. Dios me regaló una hermosa niña que la estoy disfrutando y yo creo que más adelante hasta ella misma disfrutaría un hermanito en un buen tiempo. Por eso me cuido. ¿En ese momento en el cual tú digas dos años, tres años en este tiempo o después de tantos campeonatos o mi primera que yo llegara pensarías en retirarte? Tengo contemplado dos años más o menos porque fue como año como Dios y la mitad del otro y retirarme de ahora mismo tiempo y más o menos a mitad de año darle las gracias a la boxeo. O sea, ahorita se dice que no estoy trabajando de eso para poderlo lograr. No va a ser fácil alejarme de los cuadriláteros, pero yo creo que un gran motivo sería un bebé, sería padrísimo. Entonces lo estoy trabajando para eso, concentrada en lo que tengo que hacer ahorita para después darme quizá ese lujo de poder decir voy a ser mamá o me voy porque quiero ser mamá. Pero siempre y cuando Dios no lo permite. Felicidades. Estamos viendo una mujer muy segura de sí misma, una mujer que ha contemplado por su vida grandes retos. Te felicito porque de verdad si esta seguridad ha llegado hasta ahorita es por eso que has sido campeona por tantas y tantas veces y espero verte con el cinturón que se lo quites a favor. Sí, nos lo vamos a quedar aquí ya viene por ver o no. Se va a ir este cinturón. Un saludo para toda la gente que te va a ir a apoyar aquí en Los Ángeles el sábado. Bueno, les mando un saludo a todos los que espero ahí. Tenemos que llenar esa arena, tenemos que romper ese récord. Una mujer estelarizando una función de boxeo. Aquí en Los Ángeles es un nuevo reto para mí que primero Dios lo vamos a lograr. Va a ser una excelente función. Va a haber varias peleas que van a estar muy, muy buenas. Entonces los invito a que nos acompañen y a todas esas mujeres que apoyen, que vean que las mujeres lo podemos lograr. Cuando pensaban que las mujeres no podían boxear, ahora les estamos dando una lección de boxeo. ¿Y con una campeona como tú realmente? ¿Aquí en Los Ángeles vives actualmente? No, no, no. Vivo en el Distrito Federal. O sea, ¿ya no piensas regresar a Los Ángeles en un momento? No, ahorita estoy trabajando ya en el DF de planta, pero yo creo que vamos a seguir regresando a pelear por acá y a seguir compartiéndoles de lo que ha hecho Mariana Juárez. Nada más de la última, ¿estás viviendo un sueño? ¿Sientes que estás viviendo un sueño tu vida? ¿Algún día te imaginaste así en este momento que estás? Claro, yo me acuerdo que la última vez estaba viendo noticias de boxeo femenil y mi nena estaba en la cuna, tenía un mes, un mes y medio y veía a mis compañeras con las que yo comencé con patrocinadores, lo que yo nunca había tenido un patrocinador, las veía disputando títulos del CBB y yo dije, me quedé, dije, ya no alcancé eso. Pero el estar viviendo ahorita esto, lo que me costó, me costó muchísimos años, por eso es lo que les mencionaba. Quizás Shindogo sea buena, no dudo que sea una guerrera, pero realmente lo que he aprendido yo en 14 años, ella no lo va a aprender en 2, 3 años. Entonces, toda esta carrera, toda esta escuelita que he agarrado, yo sé que me va a sacar avante ese día y pues mi preparación junto con mi entrenador y lo que he hecho día a día, ahora sí que allá en el gimnasio y en la carrera, me va a sacar avante. Bueno, felicidades.